Ahora en que Seid me metí, parece que es muy solitario y aparentemente para todo mundo, mejor me voy a explorar, oh vaya, voy a interactuar con ella. Pensándolo bien, que le vaya bien, miren, alguien durmiente, voy a tratar de despertar. Estará en sueño profundo, de hecho lo está. Oh vaya, una tienda de frutas y tiene las uvas. No sé por qué, pero siento una sensación de que tengo que hacer algo con estas uvas. Me lo voy a robar porque no hay nadie. Me lo voy a robar porque no hay nadie.